Al final todos estamos a disposición de viajar, de hacer las cosas bien y bueno, creo que también es necesario ya jugar, ¿verdad? Creo que el solo estar entrenando creo que al final no es lo que queremos, ¿verdad? Esperemos de que todo nos salga bien en el viaje y bueno, en el partido sin duda. Creo que estamos preparados para hacer bien las cosas y creo que va a ser un bonito partido. Sí, creo que todos al final somos importantes, creo que si algunos compañeros no están o algunas veces no nos ha tocado estar, pero creo que los demás están preparados, ¿verdad? Creo que tienen la capacidad de hacer las cosas bien, de poner su granito de arena como se dice y bueno, creo que somos un buen grupo, somos un grupo bastante unido, creo que eso es importante y que le toca dar su mayor esfuerzo y esperemos de que pueda hacer esto para el partido el sábado, ¿verdad? Creo que estamos preparados, creo que hemos trabajado bien, como te repito, creo que al final uno lo que quiere es jugar, ¿verdad? Es tener el partido, ¿verdad? Esperemos de que todo se vaya liberando ya, ¿verdad? Para poder volver con normalidad, pero bueno, mientras tanto seguir trabajando y cuando toque pues da el mayor esfuerzo. Va a ser un buen partido, un partido bastante cerrado, muy táctico, creo que debemos estar concentrados desde el principio, creo que la base fundamental de nosotros es el orden y bueno, esperemos de que todo salga bien.